Después de aprenderlas, ya no necesitas la grabación. Ahora, prendan sus celulares, excepto Geshe Michael. Pueden toser, aclarar la garganta. Él está jugando, él está tocando rock and roll. Prepárense. Cierren los ojos suavemente. Pónganse cómodos. Los dedos están relajados. Jalen el estómago un poquito. Activen el abdomen un poquito. Una ligera sonrisa. Los párpados no los cierren tan fuerte. Cierrenlo suavemente. La frente relajada. Los hombros hacia atrás un poco. Ahora, por favor, observen su respiración. Las exhalaciones deben ser muy largas. La inhalación es automática. No aprietes la cara cuando te enfoques en tu respiración. Relájala. 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 Ahora cuando tu mente se empieza a enfocar en otra cosa, ligeramente vuelve a regresar a tu respiración. 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 Ahora por favor invita a tu maestro de corazón A sentarse a meditar contigo Enfrente de ti Rodilla a rodilla La visualización de tu maestro No debería de ser una foto O algo así Tu maestro ha de ser real Puedes sentir la temperatura de su cuerpo Puedes percibir su aroma Como alguna flor especial Con una cara Con mucha paz Sus ojos están llenos de amor por ti Está tan feliz De que estás meditando Tómate unos minutos Y disfruta El estar con tu maestro Si no has conocido a tu maestro de corazón todavía Puedes imaginarlo Como se ve Como se vería Y disfrutando a tu maestro Enfrente de tu maestro Muchas gracias Qu bonito Quik Hmm Quik 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 Gracias. 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 Es pensando algo hermoso acerca de nuestro maestro. De nosotras quisieramos aprender a hacer. Por eso son nuestros maestros. Nos quedaremos callados por unos minutos más. trata de pensar en algo hermoso que tenga tu maestro que a ti te gustaría aprender a hacer o tener nos vamos a quedar aquí unos minutos si comienzas a pensar en alguna otra cosa lentamente vuelve a la concentración de tu maestro hacia tu maestro y 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 si limpias algunas malas semillas recientes va a ser automático que vas a limpiar también algunas viejas también piensa en algunas pequeñas unos pequeños malos pensamientos que hayas tenido en las últimas 24 horas un poco de celos un poco de celos algo de enojo tal vez mucho deseo por la comida o algo así Abre tu corazón como un libro y y muéstrale a tu lama todas las cosas malas en tu corazón y él las va a limpiar cuando las ocultas se hacen más fuertes cuando abres tu corazón a tu maestro cuando le muestras tus malas acciones él las limpia vamos a callarnos por unos minutos piensa en todas las cosas que hiciste ayer y y si hay algunos pensamientos o malas acciones con alegría cuéntaselas a tu maestro y 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 de nuevo es muy importante antes de meditar pensar en todas tus buenas semillas y y esto le va a dar una energía muy positiva a la meditación ahora de nuevo abre tu corazón como un libro y y dentro de ese libro va a haber una luz dorada esta luz dorada es tu corazón y todas las buenas semillas todas las cosas lindas que hiciste ayer algunos pensamientos privados bonitos que hace otra gente son son semillas todas estas son semillas doradas brillantes enséñaselas a tu maestro es estas son las cosas dulces que hice ayer estos son los pensamientos más dulces que tuve ayer cuando estás feliz acerca de tus semillas recientes buenas semillas recientes va a fortalecer las semillas buenas viejas así es que nos vamos a quedar aquí por unos minutos relájate piensa en las cosas buenas que sucedieron ayer buenos pensamientos que tuviste todas las veces que fuiste agradecido con alguien más y disfruta esas semillas y si empiezas a pensar en alguna otra cosa con mucha suavemente, gentilmente vuelve a pensar en tus buenas semillas en este momento no tienes permitido pensar en malas semillas un malas es un malas semillas Gracias. 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 Al final de esta parte, puedes pensar en todas las cosas buenas que te pasaron ayer, que te sucedieron ayer. Gente hermosa que conociste, cosas hermosas que tuviste, cosas hermosas que viste, porque todas estas cosas vienen de tus semillas buenas. También puedes alegrarte por tus viejas buenas semillas. Que están generando todo lo bueno en tu vida. Vamos a pasar unos minutos pensando en esto. ¿Qué cosas buenas que suceden en tu vida ahorita? Porque tú las hiciste suceder, viene de tus semillas. Gracias. 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 Ahora, por favor, pídele a tu maestro que se quede en tu vida. Gracias. Si no tenemos un maestro, no podemos mejorar, no podemos cambiar. Nada nos va a cambiar. Y nos quedaremos igual, no nos vamos a convertir en una mejor persona. Gracias. Gracias. Así que pídele a tu maestro, por favor, quédate en mi vida. Tal vez no soy el mejor estudiante. Sé que podría mejorar. Pero sin ti no puedo mejorar. Así que por favor, se paciente conmigo. Por favor, amame Por favor, quédate conmigo Nos quedaremos ahí por unos minutos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video